Hoy alrededor de las 11 de la mañana se realizó un llamado por parte de un magistrado del octavo juzgado a precisamente Hernán Calderón Argandoña para constatar las condiciones en que se encuentra cumpliendo esta prisión preventiva. Se dice que habrían tenido contacto por alrededor de 10 minutos y en el cual el imputado Calderón Argandoña le habría confirmado a este magistrado del octavo juzgado que se encuentra bien en una situación normal, nada anormal. Entonces ahora sí que ya el puzzle de verdad se pone aún más complejo de poder leer y de entender. Es que la pregunta es si el magistrado verificó que estaba en buenas condiciones, ¿se sostiene una imputación de tortura contra el funcionario de la Gendarmería? Es complejo, claro. Entonces es que si el magistrado constató que estaba en buenas condiciones, ¿para qué se está pronto a realizar una audiencia de cautela garantía? No tiene ningún sentido, ¿no? Se está basando esta audiencia supuestamente en las condiciones que está cumpliendo la prisión preventiva que son bajo malos tratos, bajo tortura, estar engrillado 24 horas, no recibir a su tratamiento, malos tratos que se denuncian pero que no se constatan. Exacto. ¿Cómo supo el abogado de Hernán Calderón y la mamá de Hernán Calderón que él estaba siendo torturado, que estaba siendo maltratado, que estaba siendo sujeto a premios de un trato que no corresponde si ni siquiera tuvieron acceso al imputado? Cosa que sí tuvo el octavo tribunal hoy día y él dijo que está perfecto, que él está bien. Entonces yo no entiendo la denuncia, ¿a qué van con esta denuncia? ¿Qué objetivo tiene esta denuncia?